¡Hola amigos! Ahora estamos aquí en NeroCraft y ahorita les voy a explicar por qué Como digo, ya saben que de repente llego a empezar a hacer... Empiezo lo que es una serie de Skyblock y todo Entonces quiero, si alguien sabe de algún servidor que tenga Skyblock Pues que me lo recomiende y entraré yo a ver el servidor Y decidiré si me gusta para hacer lo que es la serie de Skyblock Y bueno, les digo esto porque voy a dejar de grabar el Skyblock que tenía aquí en NeroCraft Porque hubo otro reinicio Vamos a entrar aquí a Skyblock Hubo otro... ¡Uy! ¡Casi muero! ¡Uf! ¡Casi! ¡Casi muero! Este, hubo otro reinicio Y bueno, vamos a ver Isgo, no tengo isla Vean, este tipo, Martín, creo que tenía un nivel 1000, 1000 y cacho cuando yo entré Ahorita todos... ¡Todo! Bueno, el reinicio ya fue desde hace bastante Nada más que no había tenido tiempo de hacer el video Y bueno, dije... ¡Qué! 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 ¡Cómo decirlo! ¡Qué! ¡Qué más que hacerlo ahorita! Y aparte me sirve para... ¡Para! ¡Uy! ¡Me está regresando el lag! Dije, me va a servir para anunciar lo... lo del sorteo, ¿no? Dije, lo... lo hago para que no sea tan... tan... corto el video de uno o dos minutos, ¿no? Y como les digo, hicieron otro... otro sorteo Este... ¡Uy! Yo estaba volando aquí Este... ¿Cómo digo? Hicieron... What the fuck? Hicieron otro... reseteo, otro sorteo Hicieron un reseteo otra vez del Skyblock Y bueno, volví a perder todo Y ya, este... ya es cansado, ¿no? El perder las cosas... perderlas una vez Cuando se... hubo el primer reinicio Dije, bueno, 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 no problem, no problem Pero ya cuando después fue la pérdida de los ítems del Ender Chest Si me molestó mucho, mucho, o sea, demasiado Este... porque me costó mucho trabajo conseguir esos ítems Y los iba a ocupar, vaya, para distintos videos Este... algunos ítems que tenía ahí guardados Y... vaya, los... perderlos de un día para otro Nada más porque no... A lo mejor... no configuran bien O no hacen algo bien, etcétera No... no... no me voy a poner a decir Ay, no, es que no hacen bien su... su trabajo O no hacen bien el servidor, etcétera, ¿no? Eso ya es... cosa extra, ¿no? Pero por algún fallito que tuvieron, así... Se volvieron a perder las cosas, ¿no? Se perdieron Y a los días que vuelvo a entrar al servidor... Al servidor... Ah, me trago Al servidor Este... me doy cuenta de que ya no tengo isla Y veo que todos... La mayoría de los jugadores tenía nivel 0 Nivel 10 30, 20, 50 Alguno que otro ya tenía nivel 100 Y... empiezo a preguntar Y me dicen que hubo otro receto de las... De las islas Y... bueno, ya... este... Tres veces... Bueno, que te borren tres veces las cosas Ya es... ya es bastante, ¿no? O sea, yo había soportado una... Dos veces Dije, bueno, podemos seguir No hay... no importa Los ítems los podemos volver a conseguir Pero ya... Que te borren tres veces la... La isla en menos de... creo dos... Tres meses... este... ya es bastante, ¿no? O sea, es... mucho Y... bueno... No me... no me quiero arriesgar A volver a empezar la isla Y que me lo lleguen a borrar otra vez A la semana... Al mes... o así, ¿no? Entonces por eso voy a buscar otro servidor En el cual pueda grabar... Eh... lo que es... Eh... Skyblock Y bueno... El otro punto que les quería decir Es del sorteo... Eh... de los rangos Que voy a... que voy a hacer Eh... lo voy a hacer El día... este... No sé si sea... Dejen... dejen ver aquí Que día es este... A ver... Segundo... Estamos a... Ahorita cuando estoy grabando el video Es este... El día 12 Martes 12 Lo voy a subir Supongo que será el día 16 O el 17 Eh... Cualquiera de esos dos días Voy a subir el... el video del ganador O los ganadores del rango Depende Yo creo que voy a sortear Unos dos rangos O puede que hasta tres Eh... voy a subir el sorteo De... de los ganadores Esos días Eh... ya sea el 16 O el 17 Así que estén atentos amigos Y bueno... Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós... Adiós...